De eso yo lo veo mal también. Hay cosas que están mal hechas, tú tienes que decirlo. Yo opino que las cosas hay que decirlas como son. Bien, bien. Mal, mal. Bienvenidos al Ray Studios. Un saludo para todos ustedes que siempre están en sintonía conmigo. Al final del video yo les quiero dar un saludo más extenso a muchas de las personas que siempre están en YouTube aquí conmigo. Vamos a hablar sobre qué está pasando ahora mismo en los Estados Unidos. Hay una situación de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el poder? Y hay muchas razones por lo cual está sucediendo esto. Es como una batalla entre el gobierno federal y los estados. Para explicar eso hay que hablar un poco de historia, que yo no voy a explicar todo y no voy a hablar mucha de historia. Voy a entrar al punto de qué es lo que está pasando ahora. Pero en los Estados Unidos está el gobierno federal y están los estados. Entonces el gobierno federal se encarga de definir las funciones del gobierno a través de sus tres ramas principales de gobierno, como son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Todo eso nos lo enseñaron a nosotros en la escuela, en la primaria, en la secundaria, pero nosotros no le prestamos atención. A mí no me importaba el poder ejecutivo, judicial, legislativo en la escuela. A mí no me importaba eso. Siempre y cuando yo pudiera hacerme un cerquillo, cuando tenía 12, 13 años, yo estaba bien. Pero a medida que pasa el tiempo, uno le da ese interés por saber todo este tipo de cosas. Y aquí en los Estados Unidos también las personas que son ciudadanos saben que deben de aprenderse todo eso de la historia de los Estados Unidos y cómo funciona. Ese es uno de los requisitos para tú hacerte ciudadano aquí en los Estados Unidos. El poder judicial los componen los jueces, el poder legislativo los componen las personas que hacen las leyes y el poder ejecutivo es el presidente de la República. Entonces los Estados, cada Estado, son 50 Estados y cada Estado se maneja como si fuera un país aparte. Tienen la potestad de hacer sus leyes dentro del Estado y hacer los que ellos consideren que es mejor para ese Estado. Y digo que hay mucha historia en eso porque antes los Estados no estaban juntos. Hubo muchas guerras por esa situación porque hay Estados que no querían ser parte de la unión y pasó la guerra civil y hubo muchos conflictos. Entonces finalmente los 50 Estados, bueno, no eran 50, primero empezaron con 13 colonias, pero finalmente se juntaron los 50 Estados y es la unión. Es ilegal separarse. Esta unión de los Estados Unidos es para siempre. Hay Estados que tienen suficiente dinero, que recaudan todo lo económico que necesitan y se quieren independizar, como es el caso de Texas. Un saludo para todas las personas que viven en Texas, que son muy orgullosos de ser de Texas y tienen su dinero, aunque no es el Estado más rico con más dinero, pero es un Estado que es muy orgulloso y que siente que puede ser un país aparte. Texas tiene más dinero que muchos países de Latinoamérica. El Estado de Texas solamente. Y siempre lo menciono, el Estado que tiene más dinero es California. Después le sigue, está entre Texas y New York, que son los que tienen más dinero. Entonces, ¿qué pasa aquí con Donald Trump y Cuomo? Hay una guerra entre ellos dos. ¿Quién va a controlar? Donald Trump quiere abrir la economía, que el país vuelva a abrirse, vuelva a trabajar bien. Bien, recuérdense que antes de toda esta situación, el país estaba maravilloso. El stock market estaba por los aires, todo el mundo estaba haciendo dinero. De repente, esta situación en tres días, en un mes, desplomó todo. Esa es una enseñanza para que veamos que nosotros, el humano, cuando decimos el Titanic, no lo hunde ni Dios. Nosotros, un día, que el humano cree que somos los gloriosos y que nosotros tenemos el stock market, tenemos la mejor economía del mundo, somos los maduros. Y llegó fulanito, el invisible, se llevó a todo el mundo. Ese es un problema de que es como un humbling, que se humillen, parece así como que se humille el pueblo. Entonces, Donald Trump quiere abrir la economía. Dice, yo tengo la autoridad de abrir la economía, dice Donald Trump. Pero dice, ¿cómo? Eso no es correcto. Él no tiene la autoridad de venir a mi estado, yo siendo el gobernador, y de que quererlo abrir, de que yo abrí el estado, ¿no? Porque el estado tiene sus propias leyes. El presidente dijo la noche que tiene autoridad total para determinar cómo y cuándo los estados se abren. Eso no es una declaración acúrita. El estado, entonces el gobierno federal, también se encarga de darle dinero, funding, para los estados, para que funcionen correctamente. Pero los estados hacen su propio dinero de muchas formas. Los estados hacen dinero a través de los impuestos, el estate tax, el impuesto que se le paga al estado. Así se hace dinero. Y ese dinero también el estado lo usa para hacer carreteras, para vías públicas, para muchas cosas. Y también el estado hace dinero cuando hay muchas compañías fuertes en ese estado, y se mueve mucho dinero, y hay mucho empleo, y hay flujo de dinero, hay cash flow. Ese dinero hace más dinero, y se paga impuesto. Y el círculo del dinero corriendo en el estado hace que ese estado crezca en dinero. Y también los estados que producen, que tienen agricultura, que tienen compañías de carros, que tienen compañías financieras, que tienen tractores, que tienen todo eso. Todo eso hace que crezca la economía Detroit, cuando hacían todos los carros en Detroit hace mucho tiempo. Detroit era el estado que tenía más dinero hace mucho. Pero el mundo da muchas vueltas, llegó los libres comercio, las compañías se fueron de Detroit porque ya los impuestos estaban caros, se fueron para otros países como hasta en República Dominicana y en Latinoamérica. Muchas compañías americanas van allá porque la mano de obra es mucho más barato. Muchas compañías de carro, porque la mano de obra es más barata, se fueron para México también. Detroit dejó de recaudar ese dinero a esas compañías, dejó de recaudar, dejó de recaudar, y hoy en día Detroit lamentablemente no tiene dinero. Detroit se fue a las bancarrotas hace varios años. Es un problema de los estados. Entonces, todo empezó porque habían unos rumores, como Donald Trump dijo que él tiene el poder y que quiere abrir la economía, habían unos rumores de gobernadores y de las noticias diciendo Donald Trump no tiene la autoridad, Donald Trump no puede hacerlo, tiene que esperarse. Y Donald Trump dice en un tuit, dice lo siguiente. Miren lo que dice Donald Trump. Con el fin de crear conflictos y confusión, algunos de los medios de comunicación falsos dicen que es la decisión del gobernador a abrir los estados, no del presidente de los Estados Unidos y del gobierno federal. Que se entienda completamente que esto es incorrecto, dice Donald Trump. Que eso es incorrecto, que él tiene la autoridad. Y sigue diciendo, es la decisión del presidente y por muchas buenas razones. Dicho esto, la administración y yo estamos trabajando estrechamente junto con los gobernadores y esto continuará una decisión mía en conjunto con los gobernadores y el aporte de otros se tomará en breve. Que él tiene el poder y la autoridad, que él va a trabajar con los estados, pero que aquí se va a hacer lo que él diga. Aquí se va a abrir esto. Ustedes saben cómo Donald Trump y voy a seguir hablando muchas cosas interesantes sobre eso. Miren entonces, ¿qué dice Andrew Cuomo? Andrew Cuomo, que es el gobernador de Nueva York, porque tiene como un perrito salvaje a Mayor Bill de Blasio, lo tiene aquerociado. Mayor Bill de Blasio dice, las escuelas se van a cerrar el año entero. Y eso es Mayor Bill de Blasio, el mayor, el alcalde. ¿Pero qué coño? No sabíamos que el alcalde era un loco. El alcalde de Blasio aquí dice algo y le preguntan a Cuomo. Cuomo elijo que van a cerrar las escuelas hasta el año entero. Y Cuomo dice, esa es su opinión. Él no tiene la autoridad ni el poder para hacer eso. Él no cerró las escuelas ni puede abrirlas. O sea, cualquier decisión se tomará en conjunto con otros distritos escolares. Y yo me quedo ahí. Mierda, qué asquerosía le dieron al alcalde. Ojo, que yo publiqué eso en Instagram y muchas personas están de acuerdo con el alcalde. Bill de Blasio, de que sí, de que cierran las escuelas el año entero. Porque muchas personas, muchas madres, no quieren mandar sus hijos a las escuelas con esta situación. O sea, Bill de Blasio está bien. Pero el simple hecho de Bill de Blasio tomar la decisión de que eso es lo que se va a hacer. Dice Cuomo, pero Bill de Blasio, ¿quién es que tú eres? Pero, pero, ¿quién te dijo que tú podías hablar de eso? Esa es su opinión. Cualquier decisión se tomará a mí, ni que cuando viene a ver cómo lo hace, lo cierran el año entero. Yo no sé lo que va a pasar con eso. Ojalá que no, ojalá que. Yo quisiera que esto se arregle lo más pronto posible. En serio. En serio. Esto tiene, a ti, a mí, esto no tiene a nosotros locos ya. Que uno está en la casa, que uno está en cuarentena. En Santo Domingo se están dando un machetazo. Uno no puede abrir Instagram. Yo soy culpable de eso, que yo subo muchos de esos videos también. Pero cada vez que yo veo un machete, eso me da una ansiedad. Y yo no subo todo lo que a mí me mandan. A mí me mandan cosas increíbles que no se pueden ver. Increíbles, que yo no las subo. Violentas, increíbles. Siguiendo aquí. Yo me estoy fijando que Cuomo dice que nadie tiene autoridad para nada. Él tiene sus razones, porque eres el gobernador. El gobernador de un estado tiene mucho poder dentro de ese estado. El alcalde tiene decisiones que tomar cuando se viene a los policías. A recoger la basura. A que hay que recoger la nieve. Cosas así. Pero decisiones fuertes. Es el gobernador. Andrew Cuomo dice que las declaraciones, lo que dijo Donald Trump sobre que él tiene el poder de abrir los estados. Dice, esas declaraciones no son correctas. Dice también que en la constitución hay cosas que se pueden debatir porque son ambiguas, que tienen doble sentido o que tienen diferentes interpretaciones. Hay cosas que se pueden debatir en la constitución, pero dice Cuomo que esto no es de debatir en la constitución. Que eso está bien claro. Que el gobernador es el que sabe si va a re-open the economy o no. Lo va a abrir o no. No, él está tomando en consideración salvar vidas. Que no se abra todo. Cuomo también dice que no quiere que se abra todo y que todo vuelva para atrás y se dañe. Que hay que esperar. Él tiene algunas soluciones con esto. Dice que Donald Trump quiere pelear en esta situación y que lo que se debe de hacer es trabajar juntos. Vemos a Cuomo aquí como el adulto, como la persona que dice, hey, este tipo quiere, pero ustedes saben que Donald Trump no coge ese, un águila en Twitter. Yo tengo un Twitter, sígueme si quieres, pero yo nunca he publicado un tweet. Qué raro eso. Nunca he publicado un tweet. Si me siguen algunos de ustedes, si yo hago que me siguen algunos de ustedes, voy a empezar a publicar tweet ahí en Twitter. Lo que pasa es que Twitter es una guerra, que como que no estoy en eso yo. Entonces Donald Trump le respondió a Cuomo. Miren lo que dice Donald Trump. Señores, Donald Trump, déjenme decirle el tweet primero para después decir lo que yo opino de eso. Donald Trump dice, Cuomo ha estado llamando todos los días, a cada hora, rogando por todo, por cosas que debió de ser responsabilidad de los estados, como nuevos hospitales, camas, ventiladores. Yo lo hice todo por él y por todo el mundo. Y ahora él quiere independencia, no pasará. Donald Trump dice que le consiguió todo y que él quiere independencia, que no, que se vaya de ahí. Que se va a abrir la economía cuando Donald Trump diga. Pero que no es como Donald Trump diga. Es cuando se pueda, cuando se pueda hacer gradualmente. Y lo mencionó Cuomo también dijo, aquí no tenemos un rey, aquí tenemos un proceso judicial y la constitución. Aquí no vamos a ver, aquí vamos a ver qué dice la constitución y de ahí vemos lo que hacemos. Pero Donald Trump trapeó el piso con Cuomo. Ustedes saben que eso no es nuevo para Donald Trump. Donald Trump si se fue en guerra contigo te va a dar duro por Twitter. Durísimo te va a dar. Tú tienes dos opciones. No responde o responde. Pero si tú sabes que si te fuiste con él se va a la guerra porque ese hombre no duerme, no descansa en guerra. ¿Cómo dice? Él respondió a esto, pero no respondió con guerra. Respondió con que hay que haber soluciones. Vamos a abrir al paso. Vamos a hacer, a tener más exámenes para saber cómo vamos. Y dice que los países que abrieron muy rápido volvieron, se volvieron a dañar con la situación. También hay seis gobernadores de seis estados que dicen que trabajarán juntos para abrir sus economías. Esos estados son New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania y Delaware. Harán estrategias para abrir sectores de la economía al paso para que no se abra todo junto y volvamos para atrás. Yo lo veo bien eso porque yo quiero que se alegre esto lo más pronto posible, pero que se haga bien hecho. Donald Trump está fijándose mucho en la economía. Quiere abrir rápido para que se trabaje, para que se haga dinero. Pero todos queremos el dinero, pero no se puede perder vidas. Esa es la cosa. ¿Cómo vamos a hacer dinero si no tenemos las vidas? Y hay un secreto por ahí. Lo de la reducción de población. Tú supiste que hay unas teorías de conspiración. Yo hablo de conspiración a veces, pero no me gusta hablarlo mucho porque yo no quiero ser ese that guy. I don't want to be that guy. De que, oh, es una conspiración ahí loca. I don't want to be that guy. I just want to say facts. Cosas que son reales. Pero la conspiración es lo que se dice. Nosotros lo hablamos aquí callado también. De que el plan de reducción de población. Cada vez que yo veo más eso, me quedo mal ahí. Moño, está feo eso. ¿Quién inventó esta vaina? O eso fue natural, lo hizo un museólogo. Sí, está bien. Ahora son mejor que yo. Entonces, miren. Esto es nunca antes visto estas guerras que tiene Donald Trump. Esa transparencia de Donald Trump al hablar con la persona. Miren, esto es así. Esto es que incluso amenazó a los gobernadores. Con una película vieja que se llama Community, algo así. De que se trata sobre los gobernadores y el presidente. Y al final el presidente ganó. Donald Trump tuiteando todo eso. Los viejos que saben de esa movie. Que yo la pienso ver. Los viejos que saben de esa movie. Se tienen que estar curando. No sé de qué se trata. Pero Donald Trump habla de todo eso. Y ustedes se imaginan a Obama hablando de eso. Ustedes se imaginan a Obama de que hablando por Twitter. Cualquier cosa. Ningún presidente lo había hecho. Donald Trump lo hace. Dice cualquier cosa. Cualquier cosa. Ataca a cualquier gente. Muchas personas lo odian por eso. Porque se ve como. Bueno, pero tú una persona normal. ¿Y qué es lo que era con el presidente? Hablándole hacia todo el mundo. Pero hay otras personas que lo aman por eso también. Por la transparencia. De que saber qué está pensando el presidente. Y qué realmente está pasando. Porque hay muchos presidentes. Muchos políticos. Que tú no sabes lo que dicen. Por ejemplo. Hay muchos países de Latinoamérica. Que en las ruedas de prensa. No le preguntan al presidente de ahí. Oye. Usted dijo eso. Así que pasó. No se lo hacen al presidente. Aquí en Estados Unidos. Un país fuerte. Se lo hacen. Y Donald Trump responde. Que he estado publicando. Las batallas siempre. Entre las personas en CNN. Y Donald Trump. Las reporteras. Y Jim Acosta. Y estas reporteras. Tirándole. Ellos le tiran bien. Ellos le hacen preguntas fuertes. Pero muchas preguntas que ellos le hacen. Son legítimas. Son de. ¿Qué pasó aquí? Pero otras. La mayoría del tiempo. También son preguntas para atacar. Joder. Y embromar. Y azarar. Muchas veces hacen eso. Y porque. Lo que sea que haga Donald Trump. Lo que sea que haga Donald Trump. CNN va a decir que está mal. Va a decir que está mal. Y no lo va a apoyar. Yo no voy con eso. Pero ¿qué pasa? Hay muchos errores. Que se cometieron también. Y CNN. Legítimamente. Le hace las preguntas reales. Ey. ¿Qué pasó aquí? Pero como siempre lo atacan. Y nunca se lo han dado. Entonces. Yo lo veo como no hay transparencia. De que realmente quieren. Quieren hacer que. Se hay transparencia de la información. Como por ejemplo. Fox News. Fox News. Es. Todo lo que haga Donald Trump. Está bien. Todo lo que haga Donald Trump. Está bien. Se lo celebran. Aunque esté mal. Y eso yo lo veo mal también. Hay cosas que están mal hechas. Tú tienes que decirlo. Yo opino. Que la cosa hay que decirla. Como son. Bien. Bien. Mal. Mal. Dice la palabra. Yo no soy un predicador. Ni nada. Nada de eso. Responda. Sí. O no. Todo lo que sea extra de eso. Proviene del mal. Que su palabra sea sí. Sí. O no. No. Y ya. No de que. Todo lo aplaude. Todo lo celebra. O todo lo critica. Vamos a ser. Vamos a ser reales. Señores. Vamos a seguir aquí. Hay mucha información. Miren. El video se ha extendido un poco. Pero hay todavía más información. Mis personas que les gusta ver los videos largos de Red Studio. Un saludo para todos ustedes. Mi gente de la NASA. Saludo para todos ustedes. Son los primeros que comentan en Instagram. En YouTube. Los de la NASA. Los aprecios somos. Nosotros somos uno. Y siempre me gusta interactuar y responderle a ustedes todo lo que. Todo lo que comentan. Cuando hago. Hago el mayor esfuerzo de hacerlo. Los aliens. Saludo para los aliens. Que son las personas que comentan también. Que comentan de segundo. Que comentan después del primero. Y un saludo para los del castillo. Los del castillo son personas. No todo el mundo es del castillo. Son personas muy especiales a veces. A veces. No está muy definido quiénes son los del castillo. Yo te digo que tú eres del castillo. Tú eres el final. Igual que la NASA y los aliens. Un saludo para todos ustedes que están aquí. Todos los que ven mi video. El que me ve por primera vez. Y dice que yo estoy hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Pero ustedes me copian. Que yo doy muchos detalles. Por eso a veces abundo sobre un tema. Porque quiero dar muchos detalles. Para que se entienda. Muy bien. ¿Qué dicen los expertos sobre esta batalla de autoridad? Si la tiene el presidente a la autoridad. O si la tienen los gobernadores. ¿Qué dicen los expertos constitucionalistas? Dicen. El presidente tiene los poderes limitados para ordenar a ciudadanos y a sus trabajadores en una emergencia. O abrir ciudades y edificios gubernamentales, transporte o negocios locales. O sea, que el presidente no tiene esa gran autoridad para decirle a un Estado. Abran todo. Hagan esto. No. Dicen los expertos. Pero Donald Trump dice que él sí. Y Donald Trump dice. Yo le di a ventiladores. Le di cama. Le di de todo. Yo tengo la autoridad de hacerlo. Resolvió con los ventiladores. Es cierto. No había suficiente. Pero señores, son millones y millones. Eso no se hace de un día para otro. Resolvió con muchas cosas que se tenían que hacer. Las mil camas. En Nueva York trajeron un hospital. Un barco hospital con mil camas. Y más. Se hicieron carpas en Central Park. Se hicieron muchas cosas en otros estados. Se está hablando todos los días. Todos los días está dando la cara. Al momento de yo hacer este video, Donald Trump está hablando. Él está hablando al momento de este video. Yo no soy un defensor de Donald Trump. Pero yo digo las cosas como son. Al principio actuó mal. Pero después que la cosa se puso seria, el hombre se puso la pila y está actuando. Donald Trump habla. Y como a él le están echando la culpa sobre todo lo que está pasando. CNN, la otaca. Hubo un caso en febrero. Y en enero. Y todavía en febrero no había hecho nada. Y Donald Trump. Hubo una guerra. Yo lo publiqué en mi Instagram. El que no me sigue, sígueme en el Ray Studios. Yo lo publiqué en esa guerra que hubo sobre todas las preguntas que le hizo la reportera. Le dio agua a beber a Donald Trump. Acusándolo de que él no hizo nada al principio. Pero entonces ahora Donald Trump parece que reaccionó y respondió. Y se defendió. Y dice, le echa la culpa a la OMS. Eso ahora mismo, al momento de este video que Donald Trump estaba hablando. Él habló mucho ya. Yo lo dejé de ver para hacer el video. Pero lo vi como 45 minutos. Donald Trump le echa la culpa a la OMS y a China. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Dicen nosotros, los Estados Unidos, que somos los que donamos más a la OMS. Y no se nos fueron, no nos fueron reales. No nos dieron respuesta a tiempo. Y no investigaron lo que estaba pasando en el epicentro, allá en China. Cuando inició, no investigaron bien. Le echó la culpa a la OMS. Se limpió. Le echó la culpa a China también. Dice que China mintió. Dice que hay muchas cosas que hay que investigar. Que dieron respuesta muy tarde. Y que al momento de actuar ya tenían todo encima. Porque recuérdense algo. Había solo un caso, dos casos. Y de repente, todos los casos del mundo. Eso significa que todo eso estaba ahí ya metido. Desde hace mucho. Y que toda la información. Yo lo dije. Yo llevo tiempo diciendo sobre la situación con China. No voy a hablar más de eso en este video. Pero ustedes saben que yo lo dije sobre China. Y Donald Trump lo está diciendo ahora. También en su discurso dice. Que el día que él más se asustó. Fue cuando le dijeron que necesitaban 120 mil ventiladores. Y que no tenían ni la mitad. Y él dijo, empiecen a trabajar. No nos podemos quedar cortos. Y ahora dicen que hay alrededor o más. Dice Donald Trump que hay alrededor o más. De 200 mil ventiladores. Which es mucho Donald. Nueva York necesitaba 30 mil. En un momento después. Como dijo que necesitaba 40 mil. Y todo eso llamando. Y a verla llamando. Y diciéndole. Poniéndose la pila. Como con el gobierno federal. Para que Donald Trump lo resuelva. Entonces Donald Trump lo resolvió. Pero entonces ahora Donald Trump dice. Entonces yo te resuelvo. Tú que eres independiente. Yo no tengo autoridad. No, no, no. Vaya ese día ahí. Entonces es la guerra. Pero eso no es lo que tú digas. Ni lo que yo diga. Es lo que diga la constitución. Este. También Donald Trump acusa. Que ese fue el sistema que les dejaron. De pocas. Pocas. Cosas médicas. Ese fue el sistema que nos dejaron. O sea. Culpando la administración de Obama. Pero no. Yo no se la doy a Donald Trump ahí. No culpe Obama aquí. No culpe Obama aquí. Porque Obama salió de aquí ya. Ya 2016. 2016, 2017 salió Obama. Y usted tuvo tiempo. Su gobierno, su administración. Tuvo tiempo de hacer todo lo que usted tenía que hacer. Obama no lo culpen. Y que ese fue el sistema que nos dejaron. No, 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 no. Obama es el todo tranquilo por allá. Yo no soy fan de Obama tampoco. Nada a favor ni nada en contra. Normalito con él. Me gusta su forma. Soy fan de él. Me gusta su forma. Pero en políticas real, real, real de lo que hizo Obama. Obama triplicó la deuda de los Estados Unidos. Mil trillones de dólares. Mucha gente no lo sabe. Pero trillones se fueron. Pero también Obama sí heredó la crisis del 2008. Hay muchas cosas, señores. Yo investigo todo eso. Pero no voy a entrar en todos los temas que hay. Déjame quedarme aquí. Entonces, dice que hay suficientes ventiladores. Y todo eso, señores. Y todo lo demás. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? ¿Quién tú crees que tiene la autoridad? ¿Quién tú crees que debería tener la autoridad? ¿El presidente debe decir que se van a abrir? ¿O tú crees que está bien que sea así, que los estados digan lo que se va a hacer? El gobernador se va a abrir y se va a cerrar. Dependiendo de cómo vaya ese estado. ¿Qué tú opinas? Personalmente. Independientemente de la constitución. ¿Qué tú opinas que se debería de hacer? ¿Qué tú opinas sobre todo esto? ¿Qué tú opinas sobre el formato del radio estudio? Hablando tanto, sobre tantas cosas. Porque me gusta estar en contacto con ustedes. Me gusta que estemos así. De tú a tú. Tú y yo hablando. Eso me gusta. Y muchos de ustedes están aquí conmigo siempre, todos los días. Viendo los videos. Desde el principio hasta el final. Y son muy apreciados. Les quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes. Demisionarles su nombre. Todo el que lo está viendo. Pero no puedo. Son muchos. Y eso está muy bien. Un saludo para el que siempre comenta. New Orleans en la casa. Un saludo para New Orleans en la casa. Tú eres de los míos personales. Un saludo para la gente que me ven en New York. Un saludo para las personas que me ven en Santo Domingo. En los otros estados. En Texas. En Pennsylvania. En Florida. Un saludo para todos ustedes. Son muy apreciados señores. Se lo digo. Real. Real. Este video se fue a largo. Si quieres que el video sea más corto. Déjamelo saber. Es ok. Si quieres que el video. Que se tome lo que se tome. Porque aquí se habla toda la información. Déjame saber también. Muchos de ustedes me dijeron que sí. Que les gusta que el video sea largo. Como otros dijeron que quisiera que fuera más corto. Pero. Yo soy el Ray Studios. Me puedes seguir en Instagram. Suscríbete a este canal. Dale like a este video si te gustó. Activa las campanas de notificaciones. Para que no te pierdas nada. Un saludo para todos ustedes. Siempre. ¿Qué opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.